Lo digo con conocimiento de causa, Mayra Díaz es la mejor opción que tiene Galeras hoy. Mayra Díaz es la mejor opción que tiene Galeras hoy. ¿Por qué es la mejor opción que tiene hoy Galeras? ¿Por qué creen ustedes? A ver, alguien que me diga algo. ¿Por qué es mujer y tiene el polo todo a favor? ¿Qué más? Porque quiere hacer las cosas bien. Esa es la palabra que yo andaba buscando. ¿Cómo es su nombre? Miria. Miria. Miria me dio una palabra porque ella quiere el benestar para Galeras. Primero que todo, ustedes saben, soy mujer, las mujeres de Galeras. ¿Dónde están las mujeres de Galeras? Las mujeres de Galeras somos mujeres muy valiosas. Somos mujeres que nos merecemos cada día más. Y con Mayra Díaz vamos a darle oportunidades a esas mujeres de Galeras porque no ha habido una administración que nos quiera ayudar y que nos represente y que nos ayude a salir adelante y a poder sacar adelante a nuestros hijos. Quiero crear la Secretaría de la Mujer. Ya en el departamento de Sucre está creada la Secretaría de la Mujer y quiero traer la Secretaría de la Mujer a Galeras. ¡Hermosa es la democracia! ¡Vernos a todos unidos, progresistas, aguerridos, que no utilizan palacia! ¡Aman la medicocracia que Dios ha profesado! ¡En Galera, pueblo amado, unieron los ideales, conservadores y liberales, para un triunfo anticipado!